Para que familias de clase media de nuestra región adquieran sistemas fotovolcaicos y logren disminuir sus gastos en las cuentas de electricidad, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, lanzó el programa Casa Solar Tarapacá, un proyecto local que aumentó el porcentaje de cofinanciamiento proveniente del programa nacional. Estamos amplificando el número de beneficiarios que van a poder acceder a este beneficio en la región de Tarapacá. Esperamos con estos 650 millones adicionales que va a aportar el CORE, poder ampliar las soluciones a 450 personas o familias adicionales a las 150 originales y además poder llevar los beneficios de este programa no solamente a las familias de Iquique y Altospicio, sino que también a las familias de Pica, Guara y Pozo Almonte. Con ello, el cofinanciamiento mejoró hasta en un 60% en los tramos superiores y un 30% en los tramos inferiores. De igual forma, autorizó el aumento en un 10% más a los 150 proyectos que ya se encuentran en estudio de factibilidad técnica. Queremos dar una muestra. El ministro decía que el 30% del costo de lo que significa ya se puede traspasar a cualquier persona de nuestra región. Aquí no existe un tope de la vivienda. Solo el tope de la vivienda es para el subsidio, pero cualquier persona que quiera postular lo puede hacer y va a recibir ese beneficio. Por lo tanto, nosotros, como una región que está llamada a liderar el tema de las energías limpias, tenemos que ser los que emprendamos esta tarea. El sistema fotovolcaico incluye el suministro, instalación y puesta en operación de un sistema conectado a la red eléctrica. Solamente incentivarlos a postular en la página web www.casasolar.cl, que es un beneficio real. Aquí en donde en el Sánchez puede dar cuenta, estaba el papá del beneficiario, en que investigan también a nuestro beneficiario, es efectivo. El programa Casa Solar del Ministerio de Energía, implementado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, aún mantiene sus postulaciones abiertas en 19 comunas del país hasta el próximo 26 de julio de 2021 o hasta agotar los recursos disponibles para cofinanciamientos.